¿Tú estás lista para empezar este viaje? Si tú estás lista, yo estoy listo. Vamos. Vamos. Espera, vuelvo rápido, porque si no, ni nos acordamos. Estamos en un puerto, en el medio de la puñeta. Y esa es la mejor pizza que me he comido en mi vida. Está mala con cojones. Pero por la hambre está cabrona. Las ocho y media, nos faltan como dos horas todavía para llegar. No digamos dónde. No saben. Así que... Así que va a poner ya. Vamos a tener la hora de ahorita, me pahas, ya ya ya. Vamos ver más ya. Vamos a tener la hora de ahorita. 27th floor. 24, 24. ¡Gracias! ¡Gracias!